Música 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 sus padrinos, por ahí haciendo presencia, por ahí les ayudamos, se pongo por ahí, una pequeña sillita, por ahí al centro, al centro de la fiesta, por ahí que, y acá continuamos aquí con el programa que es la coronación, la coronación de sus padrinos, por ahí esperamos, por ahí, le doy un poquito de apoyo, por ahí con una sillita, ahí al centro de la fiesta, y aquí por ahí tendremos lo que es la coronación, la coronación de el presidente, en esta, en esta noche, por ahí estamos viendo, compañeros, se están preparando, por ahí casi listos, casi listos ya por aquí, por aquí frente al nacional, por ahí tenemos ya lo que es la sillita por aquí para que pase, para que pase al centro, para que van acompañadas sus padrinos, y aquí tenemos, por aquí tenemos, por aquí tenemos a la festejana acompañada de sus padrinos, Por aquí brindándole el apoyo por aquí Para hacer lo que es la coronación Adelita Por aquí tenemos la festejada Jennifer Galán, la tomada acompañada de sus padrinos Beatriz Córdoba y Elelio Martínez Beatriz Córdoba y Elelio Martínez Por aquí coronándola en esta bonita noche Por ahí haciendo este bonito recuerdo Por aquí en esta bonita noche Brindándole el apoyo Deseándole lo mejor para ir para ella Y ya no vas Aquí los recuerdos Los recuerdos ni siquiera para siempre hermano Deseando lo mejor Hoy todo mi habitación de los días Es una vida de su vida La plaza, la plaza, la plaza por ahí para los padrinos Por ahí para la festejada La plaza para ella Es un hermano Fue la plaza, la plaza para la calle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¿Por qué Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Nos hacen el honor de acompañarnos en esta bonita noche para juntos desearle mil felicitaciones a Jenny y a sus padres y padrinos por hacernos partícipes de este festejo. De igual forma, desear que Jenny cumpla todos sus sueños y que sea Dios quien la guíe y se deje guiar por él siempre. Levantemos nuestras copas y digamos ¡salud! ¡Gracias! 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 Por ahí le toca el duermo, a Jacqueline Galarza y hermana de Jennifer. Pero dejo los más recuerdos para ella. Por ahí el primo Salvador Rodríguez, a María del Vázquez. La Vázquez y la Cámara de Vázquez y la Cámara de Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡A la Neguita Samara Rodríguez! Por ahí le toca el turno a su tía Ricardo Tobar Por ahí le toca el turno a su tía La señora André Collazo 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 ¡Gracias! 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 Por ahí sigue mi compa Jesús Martínez La señora Marina Moreno 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 La señora Eichel Cerda La señora Marina Moreno 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 Por aquí estamos listos, por aquí estamos listos, ya vamos a conseguir por ahí con lo que es la última muñeca Por aquí estamos preparados, por ahí tenemos Acompañada por ahí, acompañada de su padre esta noche Para conseguir con lo que es la última, la última muñeca, padre Le enviamos Le enviamos, hermano Por ahí los abrazos, los abrazos para la compañera acompañada por ahí en su padre esta noche Hoy le compré a mi niña la última muñeca No te había dado cuenta de lo que ya creció Se acabó el entusiasmo, ya se acabó el rebrete A ver qué traigo pa' ti, ahora te volvío Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca Y dice la de seguir Hoy que me dio el abrazo, me dio bienvenida No te crezca más alta, que se perjumó Como pasaron cosas en unos cuantos días No son maravillosas, se hizo rojo el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta de que está siendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca Y dísela al Señor Hoy le compré a mi niña la última muñeca No te crezca más alta, que se perjumó Como pasaron cosas en unos cuantos días La cosa maravillosa, se hizo rojo el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta de que está siendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca Y niña la última muñeca Y niña la última muñeca Debería a mi niña la última muñeca En la última muñeca Por ello esta noche, haciendo presencia Por allí, Jennifer en el centro de la pista Acompañada, por allá acompañada a su padre Joel Galarza De igual manera, invitamos a ir a los chameleones con a los familiares Con a los hermanos, a los tíos con a los chameleones, para ahí presentes Por aquí, ya que tenemos Lo que es el inicio del baile Acompañando a mi niña y a sus familiares Por aquí alrededor de la pista de los padres Vamos a empezar con ustedes, amigos, amigos, de San Luis, ya que por aquí arrancamos con casa del baile, el baile familiar por lo pronto, le enviamos esto que suena, suena y suena. Y así lo van a querer la casa de la noche, a la familia que lanzó todo el mundo, en 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 el mundo. Y así lo van a querer la casa de la noche, a la familia que lanzó todo el mundo, en 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 el mundo. Y así lo van a querer la casa de la familia. Y así lo van a querer la casa de la noche. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ahí para mi compa, tómale compadre, tómale. Ahí para Sandro, tómale, tómale Sandro, tómale, no se raje, no se raje. A ver, mi compa Chilo, tómase, tómale. Mi compa Daniel Galarza, tómale. Vamos con los temas, la parte de la música. Arriba con la guitarra. Vamos poniendo el ambiente, mis amigos. Vamos a aprecer la mecha. Vamos a poner el ambiente bonito. Los amigos de Jove con la banda. Y los bravos de San Luis, mis amigos. Poniendo el ritmo y sabor. Tómase bonito, mis amigos. Y nos fuimos bailando. Vamos, mi compa. Qué chido, Luis. Qué chido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cherpete! Un saludo para mi hermano Alejandro, para todos los compadres. Ahí para la invita, Saori Rodríguez. ¡Vailele! ¡Va para el compas, Salvador Rodríguez! ¿Qué quiere que le tomen los pies y nos dice? A ver, mi compadre. ¡Échale! ¡Vaile, compadre! 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 ¡A ver, mi compadre, Samy de la Sierra! ¡Tómale, papá! ¡A el compadre, Giovanni Vásquez! ¡Tómale, mi amigo! ¡Tómale! ¡Eso! ¡A el compadre, Giovanni Rodríguez! ¡Tómale! ¡Tómale! ¡A ver, compadre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba en el estrado cuando llevó el sopilote Y estaba en el estrado cuando llevó el sopilote Pidiéndole su caraparo Rodado pero comprado Comprado con su dinero Y alza se quito el sombrero 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Música 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 esta noche el corte el soldado está bailando por aquí en el centro de la pista no se va a bailar eso y nos enviamos pues no es guardando que me quedan un punto no hay nada más prepara los guapitos que no están en pareja prepara échale por favor hermanos el conjunto de la luz ya casi listos en unos momentos para acá los bendiciones hermanos para acá el conjunto de la luz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Andelezori, andelezori, andelezori. 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 ¡Gracias! 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 ¡Somos los bravos hermanos! ¡Los bravos de San Luis! ¡A ver si que estamos avanzando con más musical, con más compañeros de San Luis! ¡Sus amigos de San Luis! ¡Sus amigos de San Luis! ¡Hack! ¡No, no!! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!